Edna Elena Vega Rangel, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Edna es licenciada en Sociología con Especialidad en Sociología Urbana por la Universidad Autónoma Metropolitana, Maestra en Planeación Metropolitana y Doctora en Sociología con Especialidad en Sociedad y Territorio. En diciembre de 2018 fue nombrada Directora General de la Comisión Nacional de Vivienda y a partir de junio del 2022 es subsecretaria actualmente de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal. Ha sido secretaria técnica de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, directora de Desarrollo Económico en el Fideicomiso del Centro Histórico, directora general de Planeación, asesora de la Procuraduría Social, y otras actividades que ha desarrollado en el sector público. Ella conoce la SEDATU, es actualmente subsecretaria, y además ella va a tener a su cargo desde la SEDATU, en coordinación con quien será titular del Infonavit, uno de los programas prioritarios más importantes de nuestro gobierno, que es la construcción de un millón de viviendas con el eje central del acceso a la vivienda como un derecho.